Para cobrar envíos de dinero de Estados Unidos, en Electra ganas de todas, todas. Pueden llevarse fabulosos regalos. Cobré el doble de lo que me enviaron. Me regalaron una licuadora. En Electra me tratan muy bien. En envíos de dinero en minutos de Western Union, la experiencia está en Electra.